Cuenta por qué. ¿Ya jugaste acá, Diego, vos? Eh, no, me parece que no. No, no lo conozco. No, la primera vez, boludo. Ah, boludo. Me veré lo que dieron pedo en la mano, boludo. Ah, boludo, pero aquí no mató a nadie. Una concha, tío. ¿Dónde? ¿Dónde, zorro? ¡Oh, me reclamó! No se va a irnos, pero, boludo. Ah, boludo, me agarra cargando así. Le tiré a nada, chico. Concha, pucha. El del M4, ese me tiene como... Me tiene de hijo, boludo. Eh, maté uno. No me estoy cruzando a nadie, mi madre. De dos. Ah, ya arranqué guarda. ¡Ay, cómo me enganchó, boludo! ¡Boludo! ¡Boludo! ¡Bien, está seguido, f***. ¡Ay, me acuesta de re mecha, boludo! ¡Ah, esta paliza no estamos volviendo, eh! ¡Hola, boludo! ¿Cómo no te va a morir? ¿Lo va a recontra cagueti o el puto este? ¡La concha de tu madre! ¡Ay, qué jeje! ¿Qué tiene, boludo, que me mata? No entiendo. ¡No, boludo, me ayuda a lo que me mata! ¡No, boludo! ¡Ay, me voy a recontra cagueti! ¡Ay, me voy a recontra cagueti! ¡Ay, me maté! ¡Oh! ¡Qué hijo de no! ¡Oh! ¡Coloro! 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 Lo que es no conocer el... ...el mapa... ¿Dónde el carajo esta jera? ¡La concha de su madre! ¡Oh! Justo ahora te quedas sin bala, pedazo de corneta ¡Nah! ¡Boludo! ¿Qué le tiró con Cevita, boludo? Llevan dos veces que lo cago aquí y no lo mato, ¿verdad? ¡Todo el acero que está! ¡Oh! ¡Oh! ¡La verdad atrás! No, igual hay cosas que no pueden ser, boludo ¡Viva! 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 Me metió un rascazo a uno porque ya ya estoy podido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Wahap! ¡Viva! 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 Oh No, boludo, me estás jodiendo Tomatela, boludo No, boludo, estoy cagando a ti, no se muere No, mejor, boludo No, boludo No, matela, boludo Nos dieron bomba, tete No, boludo, pero que es una mejor detrás pero cagar tiro no lo matas? Qué onda No entiendo Un bolazo, boludo, un bolazo Boludo, de frente el chabón no me dispare Yo le estoy tirando y no lo mato Me pego a corchas y me limpia No, viste esas cosas Son incongruencias del juego No, pero me hace recalentar Porque no es que lo estoy cagando a tiro, boludo Pero mal